Desde la Universidad En alianza con la Asociación de Líderes del Talento Humano, ALTES, la UTEC llevó a cabo dos exposiciones de talento, una dirigida a profesionales de maestrías denominada Muéstrate con los Grandes y otra dirigida a estudiantes de pregrado llamada Buscando talentos en la UTEC para un futuro profesional. El propósito de la actividad en maestrías fue crear un espacio de networking en el que empresas y ejecutivos puedan interactuar con la finalidad de satisfacer sus necesidades en el mercado laboral. Con los estudiantes de pregrado, el objetivo era generar un encuentro que satisfaga las necesidades tanto de los jóvenes en busca de empleo como de la empresa privada interesada en la contratación de la población que está iniciando su vida laboral. Universidad Tecnológica de El Salvador